Como parte del proyecto de jóvenes emprendedores, alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente en Mazatlán entregaron casi un cuarto de tonelada de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos. Los alimentos fueron donaciones de los mismos alumnos del plantel educativo, donde la recolecta fue del 16 de octubre al 6 de diciembre. José Armando Mendía Bulnes, responsable del proyecto, expresó que los alumnos quienes conforman dicha iniciativa hicieron el esfuerzo que además de proporcionar alimentos al Banco de Alimentos, lograron recolectar ayuda para los damnificados de Acapulco. Tal es que nosotros hicimos la iniciativa, su servidor, pero más que nada era con la intención de involucrar a jóvenes alumnos y que ellos pudieran también desarrollar esa actividad altruista que es tan importante para el ser humano porque hay gente que requiere que se le eche la mano. Por su parte, Ingrid Aracelia Costa Calleros, encargada de Alianzas Estratégicas del Banco de Alimentos en Mazatlán, explicó que en el municipio se atienden a más de 9 mil personas por mes, por lo que es de vital importancia que las escuelas realicen este tipo de proyectos en ayuda a las personas que más lo necesitan. Es de gran importancia porque se le inculca también a las personas sobre el altruismo de que hay muchísimas personas necesitadas aquí en Sinaloa, en Mazatlán, en el sur de Sinaloa y la importancia de ser altruistas más que nada. Se intenta hacer este tipo de convocatorias, este tipo de coletas a todas las escuelas que puedan participar.